En Zacatecas disminuyó 74.5% en el delito de homicidio doloso, de acuerdo con el reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó el gobierno del estado en un comunicado. Se precisó que, según los datos del secretariado, la entidad cerró con 37 homicidios, al compararlo con el mismo periodo de 2023, cuando se presentaron 145 eventos de esta naturaleza. Con ello, se obtuvo una reducción superior al 70%. En este mismo informe, se precisa que durante enero se contabilizaron 18 días sin que se hubiese presentado un homicidio, lo que marca un precedente en la reducción de delitos de alto impacto en el estado. Informativo NTR